Cuando quieras, vamos, DJ Voy buscando, algo no me importa que Que tengan algún lado, algo que al menos tenga bien Pusando la esquina, te veo y vuelvo a recordar Aquella medicina, que nos gustaba saborear Si ella está vacía, escapo solo a caminar Soleándome la vida, te veo y vuelvo a empezar Si te estás sintiendo sola, me podés venir a ver Hace tiempo fuiste mi amor Si te estás sintiendo sola, me podés venir a ver Hace tiempo fuiste mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Usando la esquina, te veo y vuelvo a recordar Aquella medicina, que nos gustaba saborear Si ella está vacía, escapo solo a caminar Si ella está vacía, escapo solo a caminar Soleándome la vida, te veo y vuelvo a empezar Si te estás sintiendo sola, me podés venir a ver Hace tiempo fuiste mi amor Si te estás sintiendo sola, me podés venir a ver Hace tiempo fuiste mi amor Mi amor Siempre fuiste, siempre fuiste, siempre fuiste mi amor Hace tiempo fuiste, siempre fuiste mi amor Hace tiempo fuiste, siempre fuiste mi amor